triggered而已 skype muy buenas a todos mi gente lo primero disculpar la calidad del audio se que es peor que de costumbre pero al que lo estoy capturando directamente con la pantalla del ordenador pero bueno da igual porque este vídeo es el resultado del sorteo no es un gameplay de nada de eso así que da un poquito igual lo segundo muchas gracias a todos por el apoyo pensaba que iba a haber que va a haber menos apoyo detrás de este sorteo pero así muchas gracias y vamos a ver aquí tenemos mi twitter con mi tweet aquí como estáis viendo y bueno vamos a copiar el link, hay que copiar el número del final así que lo voy a copiar directamente y vamos a la página para que elija quién es el campeón aquí se elige aquí ponemos el ves el número largo lo ponemos aquí es este antes de saber quién ha ganado que quería deciros que dentro de poco habrá mucho más sorteos y tengo un colega que me ha explicado esto porque yo esta página tampoco la conocía y otra se llama yusuffollow o algo así a quien deje de seguir cuando vea que no le ha tocado esto luego para el siguiente sorteo se puede ahorrar participar porque no va no va a entrar en el sorteo o sea como digo es obvio que si yo regalo algo se lo voy a dar a alguien que me siga alguien que apoye no se lo voy a dar a alguien que simplemente da retweet y luego me deja de seguir pero si ve que le compensa el siguiente regalo se vuelve a suscribir o me vuelve a seguir el twitter porque no justo para los que están siempre hay apoyando supongo que lo entenderéis no porque yo diga un quiero seguidores porque me da igual sabes no tengo aquí dos millones de seguidores ni me gano la vida con youtube por eso mismo sólo quiero dar a la gente que apoye así que si después de ver este sorteo decís uno me ha tocado lo dejo de seguir porque sepáis que para el siguiente a lo mejor os interesa más porque a lo mejor no es un ratón es otra cosa que os muele más y ya no vais a entrar así vamos a ver un poquito de robles ahí de doble sabrá que le ha tocado pero llegará a 3 2 3 ha tocado a escane pues escane enhorabuena te ha tocado macho vamos a entrar en su perfil a ver si me sigue imaginar que ahora te ha tocado y no me sigue macho sería una putada vamos a ver escane te sigue rapero a todas horas a veces youtuber la evolución es la clave de todo y aparte mirar aquí se ve que el primer tweet que sale es el retweet así que escane enhorabuena que hagan al rato macho ahora me pongo en contacto contigo por privado y escana y todo grande escane pues eso enhorabuena ahora te mando un privado así que si el suscriptor también así que el ratón ya tiene dueño chavales que había que seguir esos tres pasos enhorabuena y como digo chavales mucha suerte para los siguientes sorteos habrá más así que nada chavales nos vemos en el siguiente un beso para todos y 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 ¡Suscríbete al canal!